Mira todo lo que pasó y lo que nos dijeron los nominados en exclusiva foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman la segunda gala de Mira quien baila All Stars estuvo inspirada en películas y series. Tal como te contamos, Denis Bidot fue la primera eliminada, y los nuevos nominados para que uno de los dos abandone la competencia, fueron Serlin y el boxeador Iván Calderón. En esta ocasión, muchos de los famosos participantes no solo bailaron, sino que también cantaron, justamente en la semana que debutaba como su competencia La Voz en Telemundo, Amar a la Negra, Chino Miranda, El Daza y Serlin, fueron los que esta noche tuvieron la doble tarea, sumado a la presentación de Carlos Rivera interpretando Mi Muero. Con una impresionante presentación inspirada en Mamma Mía, la noche arrancó dispuesta a arrasar con todo a su paso, incluida la nombrada competencia, la primera en bailar fue Clarisa Molina una bachata al ritmo de vaina loca, tema principal de la película Que León, que ella misma protagoniza, y la sorpresa fue la presencia del malo del film, Jaime Mayor. Le siguió Iván Calderón, quien bailó un tango inspirado en la serie española, Las chicas del table, Amar a la Negra tuvo a su cargo cantarle, Salt para su actuación junto a dos bailarinas. Serlin bailó un cha-cha-cha inspirado en la película E. Perfectos desconocidos, incluso la protagonista del film, Ana Claudia Talancón, estuvo presente y participó del número que le costó la crítica de los jueces. La mejor de la noche, no solo para los jueces Yuri, Dayanara Torres y Cásper Smart, sino también para todos los ahí presentes, fue el baile de Amar a la Negra, que con Carlos Rivera en vivo cantándole Mi Muero de la serie Amar a Muerte, mostró que ama el baile tanto como lo actuación y el canto. Pedro Moreno estaba literalmente en su salsa, no solo porque le tocó bailar ese ritmo, sino porque además el tema elegido fue, Guantanamera, tan representante de su lugar de nacimiento, Cuba. Pero pese a que se vio feliz haciéndolo, y que los jueces le dijeron que lo veían en la final, fue sentenciado y debió bailar. El último baile de la primera tanda fue para Chino Miranda quien tuvo doble tarea, danzar al ritmo de Foxtrot y cantar el mismo o el tema, Feline Wood para interpretar al famoso si sexy Allente 0, 07. Llegaba el turno de los nominados, Denis Vidotti y el DASA quienes luego de bailar recibieron la noticia de que con el 67% de los votos el mexicano seguía en la competencia y la Modelos Plusis debía despedirse. La tensión siguió porque luego de despedir a Denis debieron escuchar los nombres de los sentenciados para volver a la pista, que fueron Iván, Pedro, Clarisa y Serling. El boxeador bailó Jet Agli, Moreno, Machica, Clarisa a todo cambio, y a Serling a DC Boots are made for walking. Luego de la deliberación el jurado decidió que los nominados de esta semana serían Iván y Serling, esta última recibió la noticia con gran asombro. A continuación puedes ver la entrevista que nos dieron ambos minutos después de recibir la noticia. Loading the Player